la de adelante caballero está abriendo la de atrás no me quemes perdón como no no me deja dar la vuelta manzana y me vuelvo no no le puedo dejar vuelta manzana no puedo ya lo parece aunque ayer el control ahora tengo los chicos durmiendo por eso qué pasó pero digo escucho alguien que está hablando si mi mujer me ajá no me que me es la dueña de 690 estamos haciendo un control de alcoholemia si yo iba a parar al kiosco todos los vehículos que ya tenemos la colección escúcheme yo estoy poniendo toda la voluntad esto es un control de alcoholemia tengo que hacerle el control no no pasa una cámara grabando no voy a ser tan pelota en agarrar todo eso con una cámara grabando usted me podría bajar el vidrio en su totalidad porque se dificulta la comunicación buenas noches qué tal bueno buenas noches esto es la señora del caballero soy soy la amiga me levantó recién pero no había uber yo tengo que llegar vio tengo los chicos en casa a usted tiene los chicos en casa y estoy laburando para los pibes no te posiciono el policía se quiere bajar si me quiero bajar pues llegamos a puerto ajá le voy a contar un secreto sí soy extraterrestre por eso me puede ver en un comportamiento algo exótico quizás vengo a investigar su cultura se puede saber de qué planeta viene sirá sirá se llama el planeta tendrá alguna coincidencia con que usted haya tomado ese tipo de uva con el nombre del planeta que me está nombrando es el oxígeno no me acostumbro a ser respirando distinto o sea usted está en este estado porque en su planeta respiran de otra forma entonces ahora está un tanto como hiperventilado no es que esté borracho está hiperventilado no no sé qué es el término borracho no hay más ah vienes tomando no 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 estaba vacía vino fallada la tiramos mire la aplastamos un poquito de fuerza sí y colaboramos ya está la compacto digamos compactamos sí con fuerza hay que compactarlo quiero repasar un poco no es que me quiere meter no me queme hey usted arrancó diciéndome que venía con su señora y los chicos estaban durmiendo veo que atrás no hay ningún chico durmiendo la señora que lo acompaña señorita señorita que lo acaba lleno depende del horario la prisi un gusto agente agente o oficial 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 ah oficial dijo que no es su señora tampoco no me queme por favor tengo dos pies en el pelotero están los chicos dejaron los chicos en el pelotero los míos están en casa los cuatro en verazate en verazate en la nave en cirá no hacen control de la economía bueno acá en el planeta tierra sí si sabían no venía pero no son todos los extraterrestres soplamos de otra manera soplan de otra manera los extraterrestres guarda guarda no no pero no 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 pero no hacía falta que se bajara mucho gusto que tal como podemos arreglar porque yo a ver yo efectivo no tengo nada Hasta que no venga la asignación de los pibes no puedo Pero Los llevo al boliche Vamos boluito Yo llego tarde ahora a un partido ¿Me entiendes? Corte así me larga Están apurados Atajo, atajo, atajo Agarro, agarro, agarro todo Por favor, no me quemes Necesitas viajar Quédese con el auto Pero nos vamos en un taxi si quieres Es lo que vamos a tener que hacer Total no es mío el auto Que se cague este boludo Directamente va a dejar el auto Ahí está Vamos, vamos No, no soples tampoco Agarrá tu teléfono, mi teléfono y nos vamos Agente oficial, un gusto, la Prisi No te pincho Gracias agente oficial, un gusto Vamos NASA, tengo el bastón Chau, gracias Listo Tened . . .